Oigan, ¿qué hace a Betty la Fea tan importante para que a lo largo de tanto tiempo rompa récord Guinness, lo rompa todo y nuevas generaciones la sigan consumiendo? Bueno, mira, lo que lo hace más importante son los maravillosos actores que tuvo... No, mentiras. Que tiene. No, mira, hay algo que esta industria tiene que es que no tiene fórmula. Porque si supiéramos la fórmula, pues, hombre, haríamos éxitos todo el tiempo. Esto tiene una magia enorme que nosotros mismos desconocemos. Y cuando conversamos sobre ese tema tratamos de descifrar y no lo logramos. Sabemos que la gente se identifica con Betty y con los personajes de una manera muy potente. Pero la magia... No, y el sentido del humor también, ¿no? Tiene un sentido del humor que es como el hilo conductor también de todo lo que pasa. Nos lleva por varios lugares y siempre desde ese lugar como sano y que nos reivindica. Y poderse reír de uno mismo es clave. ¿Cómo adoptan en la historia para que los chavos también la consumaran? Pues es que lo han venido haciendo, ¿no? Lo ven... Sí, los chavos lo siguen viendo. Sí. Pero te voy a contar una cosa importante. Es que nosotros teníamos un formato de telenovela porque era lo único que se hacía en ese momento en nuestra industria. Pero nosotros hicimos todo lo posible para romper ese mismo formato. Lo nuestro es una comedia donde las cosas pasan a través de 15 capítulos, un solo resorte, un solo hito de toda la historia o 20 capítulos, donde hay momentos que se detienen en el tiempo larguísimos, donde logramos construir unos personajes que no fueran arquetípicos, sino que rompieran los arquetipos, donde cuestionamos todos los procesos sociales del momento, políticos, económicos, éticos y de belleza. Y eso es lo que permite hoy que en Latinoamérica, de alguna manera, tengamos productos que hagan lo mismo. Ana María, ¿cómo vamos a ver a la mujer, o sea, el papel de la mujer en esta historia? Porque hablamos ya de feminismo, ¿no? A todo lo que da en América Latina. ¿Qué tipo de mujer vamos a ver en Betty Latina? Pues van a ver a Betty. Betty siempre fue feminista, o sea, no hablábamos de eso, pero sabemos el valor también que ha tenido en la historia, reconocer el esfuerzo que ha aplicado para las mujeres, poder tener cargos importantes, estar a la altura, aunque suena, tampoco corresponde, pero sí, como a la altura de lo que lograron los hombres, ¿no? Ha sido y sigue siendo una gran lucha. Creo que nosotros acá, digamos, lo abordamos, pero pues dentro de lo que viene siendo la historia, no es que vamos con un mensaje, con eso, sino que ya el mensaje está, ya está en la historia, ¿no? De por sí. Y Betty es Betty, Betty es una mujer valiente, una mujer que se cuestiona, que en este momento tiene su carácter. También se cuestiona qué quiere, ¿no? Para dónde va. Y también desde el amor, ¿no? El amor propio y a los que ama.